¿Quién sabe qué está pasando? Hay mucho sospechosismo. Todos traen una cara de funeral. Lo bueno es que tú te la pasas dormidito y no te enteras de nada. Ay, estás re que te chulo, chamaco. Eres un angelito. ¿Cómo se ha portado mi angelito? Pues muy bien. No se ha despertado desde que usted se fue. Ah, pues entonces no tardan en despertar. Yo creo que ya tiene hambre. ¿Y cómo sabe usted que tiene hambre? Ya lo entenderás cuando seas mamá. Ay, pues ni prospecto de marido tengo. Ya nos vas a dar la sorpresita un día de estos, vas a ver. Ay, no. Ay, mi amor. ¿Por qué está mi mamá? Está con la señora Elena. Oiga, ¿usted sabe qué le pasó? ¿Usted siente el bebé llora? Parece magia, señora. Ya, ya, ya. No, no es magia, Luisa. La naturaleza es muy sabia. Ya no llora, bebé. Ya, ya va a comer, ya va a comer. Véngase para acá. Contéstame. No sé si te has enterado, pero un gran porcentaje de la población de este país tiene ese tipo de sangre. La niña lo heredó de mí. Y bueno, Leo también la tiene. ¿Por qué no le donaste tu sangre? ¿Por qué tuvo que ser Leo? Porque acabo de parir a la niña. ¿Puedes entender eso? Estoy anélvica, no lo puedo hacer y no va a permitir que mi hija se muriera. ¿Qué eran los resultados de los exámenes de ADN? Ya. Ya saldrán. Ten paciencia, por favor. ¿Y sabes qué? Ya me voy. ¿Dónde vas? Voy a dar una vuelta, a salir de aquí. Mi hija está grave en un cunero estúpido. ¿Tú te vas a dar una vuelta? ¿A salir de aquí? Estoy... ¿Me entiendes? Tengo mucha tensión. Estoy muy nerviosa. Necesito aire. ¿Qué es que haces? ¿Qué es que haces? ¿Qué es que haces? ¿Qué es que haces? Donde no sea mi hija, te la quemó viva. Vete a dar tu vuelta. Buenas tardes a todos. Señor Sirelio, qué gusto verlo tan recuperado. Muchas gracias, reina. Qué amable. Que esté bien. Pásale. Hola. Bienvenido. Hola, gracias, gracias. Señor, qué gusto tenerlo de vuelta. Muchas gracias. ¿Cómo está, licenciado? Qué bueno que esté bien. Qué bueno. Bienvenido, ¿eh? Gracias. Quita esa cara, hermanito. Te conozco desde chiquitos. Ay, hermanito. ¿Cómo está? Bien. ¿Bien? ¿Bien? Leo. Doctor. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Afortunadamente está reaccionando muy bien. Le cayó muy bien tu sangre. La verdad que fue un gesto, pues, muy noble de tu parte al haber donado la sangre para... Para el que sea, doctor. Para el que le necesite, yo dono sangre. Ya tienes razón. ¿Sabes dónde está Cassandra? No, no lo he visto. Tú puedes entender que se ha ido del hospital cuando su hija luchaba entre la vida y la muerte. Leo, vete a descansar. Ve con tu familia. Sí, doctor. Muchas gracias por todo. Así que te agarraron las prisas, diablito. Sí. Quiero acabar de matar a Leo Hernández para que me des mi dinero y largarme de aquí. Irme con mi hijo a otro lado. ¿Y con la mamá también? Me supongo, para que te la cuide, ¿no? Yo no necesito esa perra para nada. Yo solito puedo. Aunque eso no significa que me pienso quedar sin mujer. Ya tengo una buena madre para mi hija. ¿Y quién es la afortunada? Tú, hija. ¿Estás loco? Cálmate, cálmate. Mi trato cambia. Yo mato a Leo. Pero además del dinero, me quedo con Morena. ¿Para que me cuide a mi hija? ¿O qué prefieres? Cálmate de aquí, te supo. ¿Tú que prefieres que Morena se quede conmigo, estúpido? Mejor que esté conmigo, ¿no? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Gran! ¡Gán! ¡Gran! 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 Gracias por ver el video.